Pero bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó, lo que generó estas reacciones? Porque esos audios, como le estábamos comentando, Dunia, pues de los miembros del Consejo de Los Ángeles y el representante de la Federación Laboral se han hecho, pues ahora virales y han causado tremenda alarma por estos tonos racistas. Así es, son muchas cosas que fallaron aquí, el tono racista, el tono despectivo, la forma de quitar la humanidad de muchas personas. Y nuestra compañera Carmen Márquez nos acompaña desde el centro de Los Ángeles para contarnos exactamente cómo fue que comenzó todo esto y qué detonó esta situación, Carmen. ¿Qué tal, Dunia y Enrique? Bueno, han sido muchos los detalles que se han ido desarrollando y de los que hemos estado conociendo desde la difusión de estas grabaciones, de estos audios tan controversiales. En primer lugar, lo que ustedes ya escucharon, lo que ustedes también ya dijeron, Nuri Martínez renuncia esta mañana. En segundo lugar, Knock LA, que es esta publicación que nos dio acceso a estos fragmentos de audios. El día de hoy lanzó la recopilación completa a la que todo el público ahora tiene acceso de ir y poder escuchar. Bueno, en tercer lugar, también platicamos con un analista político que nos dijo cuáles podrían ser las repercusiones de estas grabaciones. Lo que ocurrió impacta muchas cosas, especialmente las relaciones entre latinos y africanoamericanos. Y lo que hizo Nuri no creo que es lo que somos en Los Ángeles. Lo están creando como un niño blanco. Este niño necesita una buena golpiza. Déjenme llevármelo a una esquina y luego lo regreso. Esa fue la voz de Nuri Martínez en un audio de octubre del 2021, sosteniendo una conversación con el concejal Kevin de León y Ron Herrera de la Federación Laboral de Los Ángeles, haciendo referencia al hijo del concejal Mike Bonnen, quien es anglosajón y es padre de un menor afroamericano. En la plática discutían la redistribución de distritos electorales. Mike Bonnen hizo público un llamado de LA Times pidiendo la renuncia a su cargo público de todos los involucrados. Y en solidaridad, algunos miembros del concilio también han mostrado su apoyo y frustración. No podemos tener un ayuntamiento en donde cada día que lleguemos a la oficina, en el equipo tengamos a alguien que usó el término changuito para referirse a un menor afroamericano. No es sensible, no es sostenible, no va de acuerdo con los valores de la ciudad de Los Ángeles. Es simplemente muy triste, es un día devastador para Los Ángeles. Nuri Martínez renunció a su puesto como presidenta, luego de las fuertes críticas y llamado de que dejara su cargo. Esta es una traducción parcial del comunicado publicado ayer por el concejal Bonnen. El consejo de la ciudad tiene que removerla de su cargo y ella debe renunciar. Cualquier padre de familia que lea sus comentarios sabrá que no es apta para el servicio público. En su comunicado de renuncia, Nuri Martínez aseguró lo siguiente. Aquí la traducción. Pido una disculpa a mis colegas y a los residentes de esta ciudad que quiero tanto. Al final no son mis disculpas las que cuentan, sino las acciones que tome de hoy en adelante. Espero que un día me den la oportunidad de corregir mis errores. Antes de que Martínez renunciara, la concejal Mónica Rodríguez emitió un comunicado en Twitter diciendo que introducirá una proposición durante la junta del martes por la mañana para la remoción de la presidenta del concilio, asegurando que aún no tienen claro si eso significaría removerla del concilio por completo. Aclaramos que la conversación duró más de una hora y en una parte del audio difundido la presidenta del concilio, Nuri Martínez, se escucha haciendo comentarios racistas hacia otros representantes. Ella y los concejales Kevin de León, Gil Cedillo y el presidente de la Federación Laboral de Los Ángeles, Ron Herrera, discutían una variedad de temas de interés público. Las críticas emitidas fueron severas. Veo mucha gente de color y baja estatura. Aún no queda en claro quién grabó los audios. Sin embargo, Knock LA, un proyecto periodístico sin fines de lucro, hizo pública la conversación completa. Por su parte, el concejal Kevin de León emitió su declaración. Aquí la traducción de lo que dijo. Hay comentarios emitidos en esta reunión que son completamente inapropiados y me arrepiento de haber contribuido en una conversación con comentarios tan insensibles sobre un colega y su familia en privado. Yo me comuniqué con él personalmente. Enseguida el concejal Gil Cedillo hizo público su sentir. Aquí la traducción. Quiero pedir una disculpa. Aunque no participe en esta conversación, estuve presente en algunos momentos el año pasado. Es mi instinto el responsabilizar a otros del uso del lenguaje derogativo o racialmente divisivo. Claramente debí haber intervenido. Y Rona Herrera, por parte de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, dijo lo siguiente. Aquí la traducción. Reconozco que nuestra comunidad y los afiliados merecían una disculpa desde antes y siento mucho que no fue el caso. Primero tuve que dar la cara con mi familia y mis nietas y pedirles perdón por haberles fallado y no haber respondido a los ataques racistas. Mientras tanto, múltiples organizaciones se han reunido emitiendo declaratorias para ponerle fin a las carreras políticas de estos representantes. Bueno, como nueva información, sabemos que el concejal Mitch O'Farrell va a entrar en el lugar de Nuri Martínez como el nuevo presidente del concilio de manera nuevamente provisional. El día de mañana estaremos en las oficinas del Ayuntamiento de Los Ángeles a las 10 de la mañana para ver cuáles son los pasos a seguir. Estamos en vivo desde el centro de Los Ángeles. Soy Carmen Márquez y regreso con ustedes. Gracias.